Playa Girón, primera gran derrota del imperialismo yanqui en América Latina. En América Latina, a la alegría de los pueblos ante el triunfo de la Revolución Cubana, el 1 de enero de 1959, se contrapuso con fiereza sin igual el pánico de las oligarquías criollas y las empresas transnacionales, al mismo tiempo que el Departamento de Estado, la CIA y sus homólogos internacionales. Los gringos, los todopoderosos gringos, ya no tendrían el control absoluto del continente, el cual habían convertido en su pueblo. Para los países subdesarrollados de otras partes del mundo, el triunfo de la Revolución Cubana significó un estímulo extraordinario en su lucha antineocolonial. Las agresiones a la Revolución se iniciaron casi inmediatamente después del derrocamiento de la dictadura. Ya en enero de 1959, la prensa norteamericana había desatado una fuerte campaña contra el gobierno revolucionario, utilizando como argumento los juicios de los tribunales revolucionarios. Por otro lado, acogía en su seno a los criminales de guerra y ladrones que escapaban de la justicia revolucionaria. Los vuelos piratas sobre el territorio cubano eran cada vez más numerosos. Lanzaban fósforo sobre las plantaciones cañeras y granadas a los centrales azucares. La CIA saboteó el buque La Corvée, haciéndolo estallar cuando descargaba 50.000 fusiles FAL en el puerto de La Habana. Más de un centenar de cubanos murieron. El 12 de marzo de 1960, el presidente Dwight Eisenhower ordenó a la CIA que organizase una fuerza paramilitar apropiada de exiliados cubanos para derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro. La CIA reclutó ex-policías, terratenientes, torturadores, ex-oficiales del ejército entre los exiliados cubanos establecidos en Estados Unidos para entrenarlos en campamentos ubicados principalmente en Guatemala, Puerto Rico y Nicaragua. Para la invasión, la cual denominaron Operación Pluto, se consiguió una flotilla de barcos y aviones viejos cedidos por el ejército norteamericano. El plan helado en Washington sigue su curso con el nuevo presidente John Kennedy y consistía en un desembarco por la costa sur de Cuba de fuerzas que partirían en buques desde la Nicaragua de Somoza. Previamente, con ataques aéreos provenientes de la base de Puerto Cabeza, anularían a la Fuerza Aérea Cubana, destruyendo aviones y pistas aéreas. Durante el desembarco, los vuelos de abastecimiento y protección de las fuerzas invasoras continuarían. Los paracaidistas tratarían de controlar las carreteras, la infantería, la artillería intentaría controlar la península de Zapata, cerca de la Bahía de Cochinos, desde Playa Larga a Playa Girón, en las que tras un periodo de tres días se desplazaría hasta allí. Desde Miami, un gobierno provisional ya elegido que reclamaría formalmente la ayuda militar de Estados Unidos. El 15 de abril de 1961, ocho aviones B-26 bombardean las bases militares. De Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Antonio Maceo, con el resultado de cinco aviones destruidos. Sin embargo, quedan intactos varios aviones T-33 y otros cazas que superaban en velocidad a los B-26. La brigada 2506 perdió tres B-26. Después de este elevoso ataque, el comandante Fidel Castro decidió ordenar la movilización general ante una posible invasión. Adelante, 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 la irónica guerrilla, guerrillero, adelante, marcha, todo tiempo a la paz con la guerra, con las armas de la libertad, guerrillero, 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 guerrillero. Tras días de navegación, en la madrugada de este día, se produce el desembarco en Playa Girón y Playa Larga, de 1.200 mercenarios, entrenados, preparados y financiados por la CIA, siendo escoltados por buques de la Armada Norteamericana. Paracaidistas mercenarios son transportados tierra adentro con la finalidad de ampliar la zona invadida y controlar las tres carreteras de acceso al lugar. Mientras tanto, aviones de la Fuerza Aérea Revolucionaria derriban varios aviones de las tropas invasoras, hundiendo al buque Río Escondido, y averían seriamente al buque Houston, que transportaba equipos y municiones destinados a las fuerzas invasoras en tierra. Al tener conocimiento del desembarco, las tropas regulares del ejército rebelde van llegando paulatinamente a la zona, reforzando a las milicias que hasta entonces intentaban rechazar el ataque. El comandante Fidel Castro y su Estado Mayor entendieron que era fundamental atacar el envío de suministros, y la Fuerza Aérea Rebelde cumplió con su deber. Al final del día, los barcos de la Brigada Mercenaria se retiran definitivamente, quedando sin desembarcar armamento, equipos y municiones. 18 de abril de 1961. Se inicia la contraofensiva. Las tropas invasoras que controlaban las dos carreteras de acceso a Playa Girón son obligadas a retirarse hasta la zona de San Blanco. Mientras en Playa Larga, ante el arrollador avance del ejército rebelde, los mercenarios abandonan sus posiciones y se ven obligados a dirigirse a Playa Girón y unirse a los otros invasores. El ejército revolucionario controla Playa Larga. 19 de abril de 1961. Las fuerzas invasoras continúan retrocediendo hasta Playa Girón. A primeras horas de la mañana comienzan a rendirse. Debido a la efectividad de las baterías de misiles y la Fuerza Aérea Revolucionaria, los mercenarios huyen en desbandada. La gran mayoría son capturados. Las fuerzas invasoras de militares de Expon sure Xcu en el arrollador avance del ejército y la Fuerza Aérea Revolucionaria, la Fuerza Aérea Revolucionaria, los mercenarios huyen en desbandada. Gracias por ver el video.